5. Caso 5. Ojo con este. El turbio negocio del lote Aguas Vivas. Más que escandaloso. Entre las palmas y el poblado está el lote de Aguas Vivas, el cual tiene un área de 146.000 metros cuadrados. Un lote al parecer mágico, que pasó de valer 2.711 millones de pesos a valer 48.234 millones de pesos. Se valorizó en un 1.700%. Les cuento lo que hemos descubierto. En 2019, al final de nuestra primera administración y después de un riguroso proceso ante el Departamento Administrativo de Planeación, se aprobó lo requerido para que la administración recibiera a través de una escritura pública el lote de Aguas Vivas. Este entró a ser parte del Banco de Tierras de la Alcaldía, que sirve entre otras para compensar obligaciones humanas.